Afrenta. Otra vez llena de sangre y cardenales, se abraza en el frío suelo del baño sin saber qué hacer. Y piensa en su hermana, igualmente vulnerable. Hace las maletas para salir de la pesadilla, de la casa que encierra a un monstruo que no sabía que existía. Antes de cerrar la puerta, se vuelve. Le mira. Ojalá que sea para siempre.